bienvenidos a una transmisión más en vivo desde la señal desde la señal de cancún chanel y hoy jueves día de los niños que la estén pasando bien que estén en casa comiendo rico conviviendo con la familia y por supuesto que estén escuchando música que sea canciones de infancia no como las que escuchábamos nosotros en nuestra época que escuchábamos las canciones de cri de cepillín aunque la estén pasando muy bien los peques del hogar que son la alegría realmente yo pues estoy realmente feliz estoy aquí al aire libre aquí en el balcón de la casa para darle las noticias ya son las 6 11 de la tarde y bueno hay un sol fresco que hace rato estaba nublado llovió afortunadamente para que mende un poco lo que son los incendios forestales y bueno pero seguramente este va a seguir lloviendo y que pueda ayudar esto a mejorar las quemas que se están viendo de manera constante aquí en nuestro estado pues vámonos con la información ya que le mando un fuerte abrazo a todos los los pequeños que la están pasando voluntad en familia más de 70 mil personas sin trabajo en quintana roo a consecuencia del covid 19 la parálisis generada por la alerta sanitaria del coronavirus ya provocó que se pierdan en quintana roo 70 mil empleos y ya y aunque más de mil empresas cumplieron con el pacto de mantener a la gente en su trabajo es ahora de que el gobierno federal actúe también manifestó josé villalbazo presidente de la federación de empresarios turísticos de quintana roo en vísperas de la conmemoración del día internacional del trabajo o sea mañana viernes sostuvo que en quintana roo hay más de 70 mil personas sin empleo por lo que hace un llamado urgente al gobierno federal y representantes en el congreso nacional así como diputados y senadores para atender la problemática que vive que se vive en méxico por esta situación el empresario expresó que como primera solicitud está la activación del apoyo directo a los trabajadores cubriendo dos meses de salario a través de la línea de bienestar con tres mil quinientos pesos dijo atender esta medida puede ayudar a mitigar y reactivar la economía del consumo interno pues ojalá se pueda dar este apoyo muchas personas que se quedaron sin trabajo realmente lo están necesitando para se pueda activar este apoyo de este apoyo de la línea del bienestar por tres mil por tres mil quinientos pesos algo es algo y es muy bueno ahora en esta en esta época de crisis quintana roo sumó este jueves cuatrocientas dos personas recuperadas bastantes del covid diecinueve y también pues se registró una jornada la que llegó a setecientos ochenta y ocho contagios y ciento dieciséis fallecidos de acuerdo al reporte técnico de este mediodía de los servicios estatales de salud se precisó que ciento cincuenta y tres pacientes hospitalizados en las últimas veinticuatro horas ocurrieron siete defunciones seis en cancún y una en playa del carmen cancún mantiene la tendencia como la ciudad de más casos con quinientos noventa y siete lo que representa el setenta y cinco por ciento del total de casos en el estado en tanto que playa del carmen cuenta con ciento veintisiete lo que da un total de setecientos veinticuatro pacientes infectados en conjunto entre playa del carmen y cancún lo que significa un noventa y dos por ciento de los setecientos ochenta y ocho contagios reportados en los once municipios de la entidad el informe de cesa detalló que de los ciento dieciséis fallecidos por covid treinta y ocho murieron en sus instalaciones setenta y dos en el instituto mexicano del seguro social dos en el liste y cuatro en hospitales privados incertidumbre en torno al covid ha provocado que casi un cuarenta y ocho por ciento de los estadounidenses cancelen sus planes de viaje en este verano del dos mil veinte debido a la preocupación por la pandemia que afecta a todo el mundo ha generado más angustia para la industria de viajes y turismo al calcular que casi un cincuenta por ciento del turismo americano dejará de viajar siendo que este mercado es el principal receptor para el caribe mexicano además uno de cada diez estadounidenses también dijo que esperaría un año completo antes de viajar nuevamente los viajes cancelados no son lo único que causa problemas a la industria de viajes en una encuesta realizada recientemente el cuarenta y tres por ciento de los estadounidenses dijo que se siente negativamente mal por lo que está pasando en la industria de viajes y como resultado dijo cambiaría su comportamiento de viajar el cuarenta y seis por ciento de los que tenían planes de viaje próximos perdieron dinero en los depósitos no reembolsables y tarifas de cancelación con un promedio de ochocientos cincuenta y cuatro mil 30 dólares por persona así que como ve prácticamente los estadounidenses han dicho que no van a viajar sino dentro de un año entonces vamos a ver cómo se reactiva la el sector de turismo ya que los americanos son el principal turismo que visita los destinos especialmente cancún vamos a ver cómo se reactiva dijo que en un año no piensa viajar por esta situación del coronavirus lamentable ciudadanos se exigen transparencia en el manejo de donativos médicos para enfrentar la la contingencia sanitaria por el covid diecinueve integrantes del comité de esta agrupación del sistema anticorrupción de quintana roo exigieron a las instancias públicas mayor transparencia y claridad en el manejo de los donativos que la sociedad cancún se entrega para enfrentar la pandemia por el coronavirus asimismo insistieron a las autoridades federales estatales y municipales realizar procesos transparentes en la entrega de despensas liberación de los recursos para habilitar los espacios médicos así como en las cifras que se manejan en torno a esta contingencia y bueno es muy claro este llamado de transparentar los recursos la entrega de despensas para que no haya ninguna cuestión de cachuchita la bolsa si quieren salir bien y dar buenos números pues aquí la asociación del sistema anticorrupción está pidiendo mayor transparencia en en estos recursos la secretaría de marina apoya en el combate de incendios en quintana roo la secretaría de marina armada de méxico informó que personal perteneciente a la décima primera zona naval en coordinación con la comisión nacional forestal protección civil e instituto nacional de atropología e historia de quintana roo brindan apoyo para controlar los incendios forestales en las zonas arqueológicas de ixcaban y cocún lich se trata de un avión texas que sirvió para identificar el área afectada y un helicóptero m1 17 con una unidad elivalde con capacidad de dos mil quinientos litros de agua así como un vehículo tipo cisterna tipo tipo pipa de agua así informó la la semana en un comunicado en el texto ya dio que en los esfuerzos realizados para la contención del incendio forestal hasta el momento han sido efectuadas 35 descargas con elivalde dando un total de 87 mil 500 litros de agua con el con esto y con el apoyo de de empleados bueno se están controlando los incendios y que en quintana roo y gracias también a que hoy llovió ligeramente en algunas partes del estado especialmente aquí en cancún donde vivimos se sintió fresca la el día refresco con esta por esta pequeña lluvia y también pues es buena noticia que ya quedó concluido uno de los primeros uno el primero de tres hospitales móviles que se están instalando en el hospital general jesús cumate para la atención de enfermos de kobe 19 anunció el gobernador del estado carlos joaquín el gobierno del estado construye dos hospitales móviles más para separar a los enfermos de que están con otras dolencias para que no convivan junto en las mismas áreas y evitar mayores contagios donde se ha registrado ya que cancún donde se ha registrado el epicentro de la pandemia dijo que está listo el primero de tres hospitales móviles en el hospital cumate dijo que se se reconstruye y amplían la infraestructura hospitalaria para la atención del cobit asimismo bueno al mediodía de este miércoles el gobernador compartió en sus redes sociales imágenes de las instalaciones del primer hospital móvil que se instaló en la zona de estacionamientos en el hospital general y por cierto pues prácticamente hay como vi bastantes camas muy bien instalado por allá hay fotos que están circulando en las redes sociales este hospital fue construido apenas hace dos semanas debido a la rapidez que se han dado los contagios en cancún y bueno pues ya cuando menos se cuenta con un espacio después de que está siendo colapsado el sistema de salud con tantos reportes y personas con contagios y con síntomas de esta enfermedad del covida así que cuídese mucho manténgase en casa haga sus ejercicios de respiración mantenga 40 segundos la respiración si pasa este este tiempo de 40 segundos sin respirar quiere decir que sus pulmones están sanos entonces hágalo también es parte de un ejercicio respirar aire fresco además y puede tomarse pues los medicamentos caseros que considere que pueden ser benéficos para su salud y si se toma un tecito o con miel con limoncito con bicarbonato no pasa nada le puede hasta ayudar a reforzar su sistema inmunológico aunque algunos médicos dicen que no hay que tomar nada de esos medicamentos caseros que no sirve para nada pero yo creo que sí la verdad hay que hacer este las gárgaras de limón con miel de bicarbonato esas cuestiones que la verdad en nuestros ancestros las las hierbas los medicamentos las plantas si son sanadoras y si cura nuestro cuerpo y si estamos bien de la mente estamos bien nuestro corazón y de nuestro cuerpo así que pásenla bien feliz día del niño mantenga su interior feliz mantenga también a los peques de la casa ocupados y entretenidos en esta cuarentena hasta que llegue a su final a su fin a su feliz término esperemos que ya sea pronto nos vemos le mando un fuerte abrazo y aquí desde la ventana de de mí hace que desde la ventana de casa estamos transmitiendo nos vemos hasta la próxima pásenla bonito